En una sartén añadimos un poco de aceite. Añadimos dos cebollas cortadas. Sofreímos. En otra sartén sofreímos unos ajos chafados. Cuando la cebolla esté blandita, añadimos una lata de tomate pelado troceado. Añadimos sal. Una cucharada de postre de azúcar. Dejamos a fuego lento 7-8 minutos. Cuando los ajos estén dorados, los retiramos. Y añadimos el ababejo ya salpimentado. A este hecho, añadimos una pastilla de caldo de pescado. Más 300 ml de leche. Dejamos cocinar 10 minutos. Pasado el tiempo, veremos que la salsa ha espesado. La trituramos. Y nos vendría quedando una salsa muy espesa. Hervimos el ababejo. Añadimos salsa. Un poco de perejil por encima. Y ya nuestro plato estaría listo. Espero que les guste y muchísimas gracias.